Hola queridas maestras, queridas mamás, muy bienvenidas a este programa. Estamos ahora traiéndoles nuevas ideas y sugerencias que ustedes pueden utilizar para la lección número 9, que es una túnica de colores. Para esta oportunidad podemos hacer que los niños puedan hacer su manualidad. Aquí tenemos nuestra figurita de José y los niños podrán pintarla y ponerla en una paletita y esta va a ser su manualidad representando a nuestro personaje del día de hoy, que es José. Aquí yo tengo otra manualidad que podemos encontrar también. Acá lo vemos, sí, está con su túnica regular y aquí está con su túnica de colores, ¿verdad? Los niños pueden hacerlo y lo pueden poner en una paletita también y lo pueden utilizar para cuando contemos la historia. Esto sería para nuestros minutos previos. También eso, tenemos figuras en las cuales ellos podrán ver que no todas las figuras se ven muy bien de un solo color. Aquí tenemos un bus, ¿verdad? El bus se ve bien porque es un bus amarillo. Bueno, le vamos a preguntar, ¿y qué tenemos acá? Acá tenemos a un perrito. Mmm, ¿se mirarían bien los perritos amarillos? Bueno, les vamos a preguntar a nuestros niños. También tenemos una silla de color amarillo, una casa de color amarillo y también tenemos aquí varios colores, así como el rojo que tenemos acá, un círculo y un tomate. Las cosas que son solamente de un solo color, como el púrpura. Tenemos también un carro, acá el azul podemos utilizar con un osito, ¿sí? Se imaginan si todo fuera de un solo color para decirle a nuestros niños que las cosas, este, podemos hacerla también de un solo color. Aquí que dice, tenemos esta hoja para colorear y entonces aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Dándole la hoja al niño para que la pueda colorear y un solo color, ¿verdad? Y entonces vamos a ver de que quizás a ellos no les va a gustar, ¿verdad? Porque vamos a poner solamente un color y vamos así a colorear todas las cosas de uno, uno solo. Así que vamos a hacer ese experimento con nuestros niños. Podemos darle una hoja y poder darle un color para ver cuál es la reacción de ellos, ¿verdad? Si ellos necesitan más colores para poder hacer la túnica de colores que es de José el día de hoy. Bueno, eso sería para nuestros minutos previos. Aquí también vamos a tener algo para hacer. Este personaje lo hemos hecho de una caja de leche en el cual hemos puesto los colores muy llamativos que vamos a simular como que es la túnica de José, ¿sí? Esto es muy sencillo de hacer. Esto es papel de regalo de los que utilizamos para envolver regalos. Y le hemos puesto sus manitos, sus ojitos y todo. Lo hemos hecho a nuestro personaje, ¿sí? Eso le llamará la atención también a los niños. Y también aquí hemos hecho nuestra maqueta. En nuestra maqueta nosotros hemos puesto a nuestro personaje principal que es José, ¿sí? Y alrededor le hemos puesto a todos sus hermanos. Y así nosotros podemos contar. Estos dos personajes los hemos utilizado en lecciones anteriores. Lo encontramos en nuestra página. Como les digo, es mucho más fácil ya tenerlos con el palito. Le hemos puesto un tape y le hemos puesto el palito. Y ya los ponemos, poder, paraditos acá para poder hacer nuestro escenario. Hemos hecho la casita también. Esta casita está hecha de cajas de leche, de cartones de leche. Ustedes pueden ver acá. Le hemos puesto sus laditas. Esta es una caja pequeña de cereal. Acá también le hemos puesto cajitas de leche. Y de las hemos puesto. Entonces, hemos decorado lo que es la casita de José. Y entonces, ahora, lo que podemos hacer también es que vamos a hacer los sueños de José. Aquí tenemos el sueño de las gavillas, ¿sí? Cuando él sueña y les dice a sus hermanos y a su papá acerca de este sueño. También tenemos las estrellas, la luna y el sol, ¿sí? Tenemos aquí a José. Esto también, todo esto lo encontramos en nuestra página para que nosotros podamos hacer. Nuestros movibles o podemos ponerlos en un plato y así poder enseñar a nuestros niños en los sueños que José tuvo. Para nuestro versículo de memoria, también tenemos en esta hoja. Si vemos, aquí tenemos como, hemos hecho como una túnica. La hemos separado en varios pedacitos de colores también. Bien, y en cada uno tiene su palabra y así nosotros vamos a poder repasar con los niños nuestro versículo de memoria. Otra idea es esta, ¿sí? En donde nosotros tenemos a nuestras túnicas de colores y en cada una tenemos una palabra. Y así vamos a ir repasando el versículo de memoria con nuestros niños. Estas túnicas las tenemos en nuestra página. Están en blanco y negro. Nosotros la hemos pintado y así nuestros niños también nos ayudarán a pintarlas. Y vamos a irla colocando así como un tendedero para poder repetir nuestro versículo de memoria. Muy bien, ahora para nuestra aplicación podemos tener una caja de regalos, ¿verdad? Podemos decirle a nuestros niños también qué clase de regalos a ellos les gustaría recibir, ¿sí? Cuando nosotros recibimos algún regalo, ¿verdad? Este es un regalo, una caja bonita, viene con un moño, viene con un papel muy bonito. Entonces vamos a ver qué es lo que hay adentro. Vamos a decirle a nuestros niños también que Jesús nos da a nosotros los regalos, unos mejores regalos. Y a ver, vamos a ver si los regalos que Jesús nos da vienen envueltos en papel, traen su moño o que creen ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué regalos Jesús nos da a nosotros. Bueno, aquí podemos ver que nos da el agua, que nos da las flores, que nos da el alimento. También nos da los árboles, pero también podemos preguntar a nuestros niños qué más creen ellos que Dios nos da de regalo, ¿sí? Debemos decirle, Dios nos da a nuestros papás, a mamita y a papito, ¿verdad? Para que nos cuiden. Nos da a los abuelitos, a los hermanitos. Todas las cosas que nosotros tenemos alrededor son regalos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios nos da mejores regalos. Y para compartir, podemos tener nuestra manualidad que hicimos al principio. Y así nuestros niños podrán llevarlo a casa y podrán compartir acerca de la historia y de la túnica de colores. Bueno, espero que estas ideas y sugerencias le puedan servir a ustedes para su clase. Y también para que nuestros niños, de una forma amena, puedan aprender la lección. Pero sobre todo, el mensaje que nosotros queremos darle a cada uno de ellos, ¿verdad? Que es que Dios nos da buenos regalos porque Él nos ama, ¿verdad? Esto es lo que nosotros queremos que nuestros niños se lleven en su mente y en su corazoncito, ¿verdad? Que Dios nos da muchos regalos a nosotros porque Él nos ama. Bueno, esto es las ideas que traemos para la lección número 9. Esperamos verlo la próxima semana. Siempre estaremos hablando de José. Hasta la próxima.